Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo nuevamente un review de placas. Sin embargo, este es de otra marca. Estas placas son de la página Born Pretty. Ustedes ya saben con anterioridad que nosotros tenemos un código de descuento especial con Born Pretty, que es el FRMDW10, que les va a dar un 10% de descuento en su compra. Y hoy les traigo este review de placas, una revisión de placas, con tres placas que son las que yo tengo en mi colección. Y dos de ellas, les quería comentar, fueron un regalo de Born Pretty, pero no un regalo a mí por el canal. Fueron placas esas que regalan masivamente en los giveaways que hacen, que solo uno tiene que compartir un link, o bueno, seguir las reglas que ellos pongan. Y te llegan estas, a mí ya me han llegado dos. Y esta otra placa me llegó de Born Pretty para una colaboración junto con un par de decoraciones. Y esta decidí no usarla hasta que grabara este video. Me picaban las manos por ocuparla porque tiene unos diseños hermosos. Así que quiero ver cómo funcionan. Y les voy a mostrar algunos diseños de estas dos placas primero. Que yo les puedo decir con anterioridad que sí funcionan, a mí me han gustado mucho. Voy a partir con esta que fue la primera que pedí. Y voy a partir con el Keep Calm and Polish On. Porque las letras yo ya les dije hace un tiempo que son más difíciles de estampar. Y ahí pueden ver el resultado. Ahí sí, que se ve como si no hubiese estampado bien, pero es el brillo. La placa levantó muy bien el diseño. Acá, entre medio de las letritas de acá al medio, eso sí quedaron algunos espacios en blanco. Y también se transfiere muy bien. Acá quizás se nota un poco más el tema de las letras que no quedaron tan bien estampadas, que son estas de aquí. No les puedo acercar más porque si no la cámara se me desenfoca. Y ahora les voy a probar dos diseños de esta otra placa, porque esta ya es un poco más... Tiene un poco más de vuelta y más línea. Y se hace un poco más difícil levantar diseños de estas características. Así que voy a tomar los dos de acá. Y ahí está, levanta un diseño hermoso. Estas placas me tienen súper contenta, vienen muy bien grabadas también. Ahí pueden ver que también se transfiere súper bien. Y ahora voy a probar el diseño que está aquí. Que me gusta mucho, es un diseño que queda bien en todas las manicures. Por si ustedes no saben qué hacerse, diseños como este funcionan súper bien con todos los colores, con todas las formas, con todas las ideas. Y ahí está la imagen. Súper buena. Levanta muy muy bien. Me tienen muy contenta estas placas. Y lo bueno que podría mencionarles de Born Pretty es que tienen muchas muchísimas placas que quizás no son de diseño 100% completo como esta que viene separada en cuatro, igual que esta. Pero también tienen muchas placas que viene el diseño, bueno, el mismo diseño por decirlo así en toda la placa. Es súper bueno también tenerlo en cuenta, sobre todo para las niñas que tienen las uñas más larguitas. Y ahora voy a sacarle el film a esta placa. Y ahí está la placa. Este diseño de acá, a ver, este, me tiene muy emocionada para hacer algo que les voy a mostrar. Yo tengo... Yo para la universidad uso un cuaderno que tiene el mismo diseño. Así que quería como replicarlo, no sé, para las uñitas. Así que voy a probar este primero a ver cómo me funciona. Se pasó. ¡Es hermoso! ¡Ay, me encanta este diseño! A ver, lo vamos a tampar al tín antes de que se me seque. ¡Ay, estampa muy bien! Muy, muy bien. ¡Ay, estoy contenta! Y ahí voy a tomar este otro también, que este también es súper difícil. Muchas líneas, siempre cuando ustedes vean muchas líneas, duden. Duden a menos que ustedes conozcan la marca. Yo en este caso ya conocí a la marca, por eso me atreví a pedir una placa tan... Como con tanto detalle. Y voy a hacer lo mismo. ¡Precioso! De verdad que se ve hermoso. Se ve hermoso. Y ahí está. Así que les voy a mostrar también, antes de terminar el review. Les quiero mostrar también lo rápido que se limpian estas placas. ¿Ven? Ahí ya está lista. Voy a tomar la otra, que está seca hace más rato. Listo. Y por último, esta última. Como pueden ver, estas placas estampan muy bien. Tenemos diseños de letras, de líneas rectas, de flores. Diseños que suelen fallar mucho en varias placas. Yo he tenido antes placas chinas, de las que son como chinas masivas, que venden, no sé, en el centro, 500 pesos, cosas así. Y son de verdad que nada comparado con estas. Estas, no sé si serán chinas. Acá atrás dicen Born Pretty. Uy, me le quedaron mis dedos marcados. Dicen Born Pretty, pero no sé si estarán hechas en China, no sé. No tengo idea de qué procedencia tienen. Estampan muy, muy bien. Los precios de estas placas varían, así que les voy a dejar los precios y los links a estas placas en la caja de información como siempre. Espero que les haya gustado mucho este video, que se les haga útil. Un beso grande para todos y todas. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!